Pero eso no es la luna ¿sabes por qué? Se ha vuelto muy grosero El señor ha mandado una pregunta para mí Entonces, ¿qué le dice? Estoy grabando Se lo llevó El niño va a hablar y después que el niño pida que si quiere ir a mi papito, te lo juro que tú puedes palarte de cabeza y cada vez la cumplea Listo, entonces Y él se lo hace y igual yo también puedo hablar Yo tengo derecho a hablar Jajaja